El negocio socio De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Que quiere de nuevo en mi cama Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta allá She come and set fire to the thing where me guía one time She lovin' it so much she a bit pan speed all All right, the mommy hit and me guía two time That's how when me start to see the girl a get wild Cheetah me guía the wicked, that's why She lovin' that style and she love the profiles Four time, me give her that grind Se vuelve me low callos in her mind Fuego, 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 said the girl a pal fuego Anytime she want me to set it down Fuego, 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 said the girl a pal fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Let's go I'll see you next time I'll see you next time